Alejandra Barral es la creación de la Coordinación de Atención de Delitos, una app antiacoso. La Policía Rosa, un programa de reinserción social para jóvenes y un plan integral para las jefas, son los cinco ejes de acción para una ciudad más segura, que propone La Perredista. Más información aquí. Purificación Carpinteiro tenemos problemas de injusticia, impunidad, inseguridad, movilidad, falta de oportunidades. Pero tenemos todo para poder resolverlos, expresó la abanderada de Nueva Alianza, durante su encuentro con la comunidad estudiantil de la Universidad Iberoamericana. Más información aquí. Miquel Arriola Peñalosa por la presunta compra de votos por parte del Partido de la Revolución Democrática, PRD, a través de programas sociales, en la delegación Coyoacán. El candidato del Partido Revolucionario Institucional, PRI, presentó tres denuncias ante Instituto Electoral de la Ciudad de México, IEG. Más información aquí. Claudia Seinbaum ningún militante de Movimiento Regeneración Nacional, Morena, ha incurrido en la compra de votos, aunque si se demuestra lo contrario él o los sujetos serán sancionados con todo el rigor de la ley, aseveró la candidata de la coalición Juntos Haremos Historia. Más información aquí. Marco Rascón es necesario cambiar la manera de hacer política, estamos acostumbrados a lo inmediato y breve, lo que hace falta es pensar en políticas a largo plazo, indicó el representante del Partido Humanista. Más información aquí. Lorena Osornio es necesario hacer a un lado el paternalismo, para dar paso al empoderamiento de la población, aseguró la independiente. Más información aquí. Mariana Boitán Borrell en su encuentro con estudiantes de la Universidad Iberoamericana, la candidata del Partido Verde Ecologista de México, dijo que se debe garantizar seguridad y agua a los habitantes de la CDMX, debido a que sin estos dos elementos es imposible un desarrollo en los otros ámbitos de la vida.